Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Seguimos en el municipio de Las Cuaranas, específicamente en la famosa curva de la muerte. Y como podemos ver, aquí se encuentran apostados los diferentes organismos de socorros, llámese Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, la Policía y el Ejército Nacional. Vamos a conversar con los encargados de este puesto de socorro. Recordemos que esta autopista y esta curva de la muerte se han producido varios accidentes y por eso vamos a ver, vamos a conversar con el director de este puesto de socorro de la Defensa Civil. ¿Su nombre, hermano? Mi nombre es Antonio González. Antonio, bienvenidos a nuestra cadena de Telenor Semana Santa 2023. Gracias. Cuéntenos, ¿qué tenemos por acá? Bueno, hasta el momento lo que tengo que decir es que el municipio de Las Cuaranas se ha mantenido en calma. Todo ha pasado dentro de lo normal, no hay víctimas que lamentar y esperamos que así siga siendo los días que faltan, que no haya víctimas que lamentar. ¿Desde cuándo inició este puesto de socorro aquí? Desde el jueves a las 12 de la tarde. ¿Y entonces no se ha producido ningún tipo de accidente, ningún hecho lamentable? Hasta el momento no, todo ha pasado dentro de lo normal, todo se mantiene 5-5. El llamado a las personas que se desplazan por esta vía. Bueno, a los conductores que se manejen con prudencias para que no sea una víctima más de las que han pasado anteriores y que, por favor, que todo el que vaya a conducir que no tome alcohol y si lo vas a hacer que lo haga fuera del vehículo. Eso es lo que le soltamos, la defensa civil. La defensa civil, ¿cuentan ustedes con los mecanismos necesarios para cualquier eventualidad que se presente? Sí, estamos preparados para cualquier eventualidad que pueda pasar, porque estamos acompañados de la Cruz Roja y nosotros como defensa civil también tengamos nuestro respaldo en caso de que haga un accidente y no lo podemos resolver porque tengamos la estación 2 para que nos responda. Muchísimas gracias. Bien, señores, vamos a continuar. Aquí me encuentro con el comandante regalado, el regalado, la participación de la policía en este operativo Semana Santa 2023. Bien, buenos días. Como siempre, para preservar la vida, para mantener el orden público y para que todo se mantenga en paz y en calma. ¿No han sido apresados personas que hasta el momento por acá, en esta zona de las Guáranas? No, no, hasta el momento no, porque todo ha transcurrido con normalidad, no ha habido ningún tipo de violación a la ley. ¿Desde hasta qué hora van a estar ustedes apostados aquí? Bueno, en este punto nosotros vamos a estar desde que se inicia el operativo, pero nosotros siempre estamos 24-7. Ok, muchísimas gracias. Señores, vamos a seguir en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023 por los diferentes municipios de nuestra provincia de Duarte. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Gracias. 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 Gracias.